hola qué tal están todos seguramente todos ustedes están preguntando dónde puedo ver todos los juegos panamericanos no pues les comento que hay una aplicación que lo tiene todo 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 y para ir a eso vamos a bajar hasta aquí abajo nos bajamos hasta aquí donde se panamán sports ahí le damos clic y nos va a llevar a la página oficial de panamán es por los juegos panamericanos bueno en general no cargue cargue y ahí aquí arriba le dan clack a el clic a panamán sports channel panamán sports channel punto rg y aquí está ya que se están transmitiendo todas las competencias en vivo ustedes lo que pueden hacer esto bueno ahorita no hay no es de noche no 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 hay ni competencia en vivo pero lo que ustedes pueden hacer hay para verlo necesitan loguear si ya está logueado por si acaso pero ustedes les va a pedir un registro se pueden registrar con google con facebook o pueden crear un usuario un username antes de los recomiendo si ustedes quieren vivir en pleno los juegos panamericanos y hay aplicación y también este si es que lo tienen en su celular lo pueden reproducir en mediante los dispositivos que hay en las para la para ver internet de la televisión no es que se puede utilizar los casts así es que bueno ya están informados así es que a disfrutar de los con americanos